Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 12 del taller 4, específicamente el literal A. No se desarrolla en el resto por cuestiones de tiempo. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Veamos esto un poco. Listo. Entonces, tenemos que resolver esta integral, entonces vamos a colocar la integral, el A. Vamos a colocar como que A es igual a la integral raíz de 9 menos X al cuadrado, X al cuadrado, X. Creo que es X al cuadrado, sí, X al cuadrado. Listo. 9 menos X. Listo. Entonces, nosotros miramos esta integral y vemos que, digamos, si yo hago un cambio de variable, la derivada de ese cambio de variable no es como tan sencilla de ver por ahí. Listo. Y tampoco, pues digamos, es como óptimo aplicar por partes. Entonces, siempre que nosotros tengamos estas funciones acá, o sea, que tengamos en la función, identifiquemos la raíz o si la raíz o algo, digamos, si no está la raíz, es muy fácil, es un polinomio. Pero digamos, en este caso que tenemos la raíz, entonces siempre que tengamos como la raíz, o sea, pueden meter esto entre las raíces. Listo. Acá. Siempre que localicemos como este tipo de formas que tenemos ahí, podemos hacer integración con sustitución trigonométrica. Listo. Entonces, aquí podemos identificar que tenemos un A al cuadrado. Esta A es una constante. O sea, que, digamos, en este caso, identificamos que esto se parece a esta de acá. O sea, que sería como 3 al cuadrado menos X al cuadrado. En este caso, pues, X es X y A sería 3. Listo. Entonces, vean que tenemos esta de acá, por tanto, digamos, es factible aplicar sustitución trigonométrica. Entonces, como yo les digo, ¿cómo uno sabe eso? Uno lo sabe por medio de la práctica haciendo ejercicio. Listo. Entonces, nos dice que si nosotros tenemos esto en la integral, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. O sea, que A, vamos a hacer que X se va a llamar A seno de teta. Listo. Este A, ¿quién es? Este A. Listo. Ese A es el que está acá. Entonces, vamos a reescribir esta integral como A igual a la integral de raíz de 3 al cuadrado menos X al cuadrado de X. Listo. Entonces, miremos que A en este caso es 3. Listo. O sea, que nos va a quedar que esta A de acá nos va a valer 3. 3 seno de teta. Listo. Teta es la nueva variable. Listo. Entonces, ya hicimos el cambio de acuerdo a lo que dice la instrucción. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sacamos el diferencial de X y nos queda 3. La derivada de seno es coseno. Listo. Entonces, nos va a quedar coseno teta por diferencial de teta. Listo. Entonces, ya tenemos todo. O sea, que simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar la variable, las variables X por las nuevas variables que tenemos. Entonces, aquí lo que nos dice es lo siguiente. Entonces, vamos a pintar esto de acá de color amarillo. Y vean que lo tenemos acá, el color amarillo. Y la X, pues, todo lo que sea X, voy a cambiarlo a un color azul. Y aquí está X, color azul. Y veanlo acá, color azul. Todo lo de azul va con azul y todo lo de amarillo va con amarillo. O sea, que va a ser que A es igual a la integral de raíz, ¿cierto? De 3 al cuadrado menos paréntesis 3 seno de teta al cuadrado, ¿cierto? Dividido entre 3 seno de teta al cuadrado. Y aquí va un 3 coseno de teta diferencial de teta. Listo. Esto, ¿quién es? Esta parte de acá es este de X que es este de X. Este de X, ¿quién es? Este de X de acá es este de X de acá que es este de acá. Y así, listo. Estamos cambiando. O sea, que haciendo las operaciones, esto nos va a quedar que A es igual a raíz de 9 menos 9. Bueno, 3 al cuadrado seno al cuadrado de teta. Listo. Y aquí nos va a quedar 3 al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y este 3 lo podemos sacar y nos queda coseno de teta de teta. Este 3 lo podemos colocar acá. O sea, que nos va a quedar que A es igual a 3 la integral de raíz de 9 menos 9 seno cuadrado de teta entre 9 seno cuadrado de teta. Listo. Listo. Coseno de teta de teta. Listo. O sea, que A es 3. Aquí lo que podemos sacar es factor común 9, ¿cierto? Y nos queda 1 menos seno cuadrado de teta, ¿sí? Coseno de teta de teta de teta. Y aquí nos queda dividiendo 9 seno cuadrado de teta. O sea, que A es simplemente 3. Y aquí podemos, por propiedad de las raíces, raíz de 9, raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Listo. Coseno de teta de teta. Y aquí nos queda dividiendo 9 seno cuadrado de teta. Listo. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Estoy haciendo puro trabajo algebraico. Listo. Entonces, este 3 y este raíz de 9, pues es 3, ¿cierto? O sea, ese raíz de 9 es 3. O sea, 3 por 3. Y el 9 de abajo lo sacamos. Sacamos esto de acá y sacamos este 9 de abajo. Y se nos va a quedar la integral de raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Entre seno cuadrado de teta, coseno de teta de teta. Listo. O sea, que A es igual, eso nos queda un 1, se cancelan, raíz de 1 menos seno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta, coseno de teta de teta. Listo. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de las identidades. Digamos, por ejemplo, aquí nos dan una ayuda. Pues, 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado de teta. Listo. Pero, pues, esa es la identidad que conocemos nosotros de esta de acá. Coseno cuadrado de teta. Listo. Más seno cuadrado de teta es igual a 1. O sea, que va a ser que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Listo. O sea, que si yo tengo esto de acá, lo puedo cambiar por coseno cuadrado de teta. O sea, que haciendo ese cambio, lo ocupamos acá, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esto es coseno cuadrado. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Recordemos acá esto. Entonces, si yo tengo raíz de coseno al cuadrado de teta, para yo poder cancelar estos dos de acá, estos dos términos, este con la raíz, eso me sale valor absoluto de coseno de teta. Listo. Entonces, como eso me sale valor absoluto de coseno, miremos para dónde, pues, en dónde estamos trabajando, como es una integral indefinida. Si fuera definida, tenemos que tener cuidado dónde está variando ese valor absoluto. Listo. Entonces, si fuera definida, tenemos que tener cuidado. Recordemos que el coseno, pues, es así, ¿cierto? Entonces, aquí está pi, pi medios, aquí está pi, y aquí está menos pi medios. Listo. En este caso, la estamos haciendo entre menos pi medios y pi medios. O sea, que el coseno, pues, siempre va a ser positivo. O sea, que un valor absoluto de algo positivo siempre va a ser lo mismo. O sea, que en este caso nos va a dar coseno de teta. Pero, digamos, si estamos trabajando desde cero a pi, que es positiva y luego cambia a negativa, tenemos que tener cuidado con ese intervalo. Listo. Pero luego lo vamos a mirar. ¿Cómo se soluciona eso? Y, efectivamente, digamos, para esto de acá, para este cambio de variable, nos funciona para entre menos pi medios y pi medios, por lo que les había mostrado en la gráfica de la función coseno, cómo se comporta. Listo. De hecho, voy a colocar acá como la gráfica. Y, pues, coloquemos la siguiente, entonces, la función coseno, como esto de acá. Listo. Y acá es menos pi medios. Acá es pi medios. Y vean que la función acá arriba, ¿cierto? Coloquemosle este eje. Y. Y. X. Acá la función es positiva. Entonces, en este caso, si yo le saco el bajo absoluto de algo positivo, va a ser coseno de teta. Listo. Entonces, sigamos con esto de acá. Ya sabemos que la podemos cancelar de esa forma. O sea, que aquí, pues, simplemente quitamos el cuadrado. Listo. Y, pues, aquí nos va a quedar simplemente coseno de teta. Listo. Entonces, tenemos acá. Y, simplemente, ahora vamos a colocar que hay simplemente la integral de coseno al cuadrado de teta de teta entre seno al cuadrado de teta. Listo. Entonces, ahora, eso es igual a que cuando yo tengo coseno al cuadrado sobre seno. Recordemos lo siguiente. Entonces, coseno de teta. Eso es como las potencias, seno de teta, ¿cierto? Eso al cuadrado de teta. Recordemos que coseno sobre seno, seno sobre coseno es tangente. Y coseno sobre seno es cotangente. Listo. Ya que nos va a quedar que A es la integral de cotangente al cuadrado de teta de teta. Listo. Bueno. Como tal, no hay una integral, digamos, directa para resolver esto. Puede ser el resultado de una integral directa. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar propiedades. ¿Qué propiedades aplicamos? Aplicamos las siguientes propiedades. Entonces, tenemos acá. Entonces, nosotros sabemos que cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta menos 1. ¿Cómo sabemos eso? Podemos partir desde seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Dividimos esto entre seno cuadrado de teta, ¿cierto? Dividimos entre seno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. Y eso nos va a dar 1, ¿cierto? Y eso nos va a dar cotangente al cuadrado de teta. Y eso nos va a dar 1 entre seno es cosecante. O sea, que nos va a quedar cosecante al cuadrado de teta. Entonces, vea que cotangente, paso el 1 a restar y nos va a quedar esto mismo de acá arriba. Listo. Entonces, con eso tenemos lo siguiente. Y nos va a quedar cosecante al cuadrado de teta menos 1 diferencial de teta. Listo. Simplemente por propiedades de las integrales. Entonces, cosecante al cuadrado de teta menos la integral de teta. Y eso nos va a quedar que hay simplemente menos cotangente. Eso es una integral de tabla. Listo. De teta. Menos teta más una constante porque se va haciendo una integral indefinida. Listo. Entonces, esto ya es integral de tabla. La integral de menos cosecante es menos cotangente. Listo. Perdón. De cosecante al cuadrado es menos cotangente. Y la integral de esto, pues, es simplemente eso se cancela con esto y nos queda teta más una constante. Listo. Ese es el resultado de A. Inicialmente, A lo habíamos llamado A esto de acá. Pero miren que el A inicialmente estaba en términos de x. O sea, que aquí nos está dando en términos de teta. Tenemos que hacer que nos quede en términos de x. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para hacer eso, recorremos al cambio de variable que hicimos inicialmente a este cambio de variable de acá. Listo. Entonces, colocamos esto acá para volver a la variable original y nosotros tenemos que acordarnos de lo siguiente. Entonces, x entre 3 igual a seno de teta. Cambiamos de orden. O sea, que seno de teta es igual a x entre 3. Tenemos que hacer un triángulo rectángulo. Entonces, lo siguiente es que para poder hacer estos cambios de variable, si yo tengo el siguiente triángulo rectángulo, acá. Listo. Eso es un cuadrado triángulo. Listo. Entonces, llamemos a este ángulo teta. Listo. Este ángulo acá va a ser teta. Miremos lo siguiente. Nosotros sabemos que el seno se define como en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. ¿Quién es el cateto opuesto de este ángulo que llamamos acá? El cateto opuesto de este ángulo va a ser este de acá. O sea, que ese ángulo se va a llamar, ese lado se va a llamar x. Y la hipotenusa, pues, es de estas tres. Con Pitágoras, nosotros sabemos que este lado de acá, ¿cómo sería? Llamémoslo c. Nosotros sabemos que c al cuadrado más x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. O sea, que ese cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos x al cuadrado. O sea, que c es igual a raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. O sea, que este lado de acá vale raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Listo. Entonces, movemos esto para acá. Y ya, cuando tenemos ese triángulo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Como ese triángulo prácticamente ya tiene todos los lados definidos, nosotros sabemos de este triángulo. Voy a pasar este triángulo para acá. Y vamos a pasar esto para acá. Listo. De ese triángulo nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros necesitamos saber cuánto es cotangente de theta. Listo. Cotangente de theta. Nosotros sabemos que cotangente de theta es cateto. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Listo. Entonces, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y el cateto adyacente en este caso es este de acá. 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Recordemos que el lado adyacente es el lado que está tocando el ángulo. Listo. Y lo dividimos entre el cateto opuesto que es x. O sea que la cotangente de theta es igual a raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado entre x. Listo. Hasta el momento ya encontramos que cotangente y lo reemplazamos por esto. Pero ¿quién es theta? ¿Theta de dónde sale? Theta puede salir de acá. De esta inicial que teníamos. Entonces, nosotros teníamos que seno de theta, ¿cierto? O sea que teníamos que seno de theta es igual a x tercios. O sea que theta es igual a seno a la menos 1 de x tercios. La inversa. De esa forma, nosotros podemos reemplazar los resultados que obtuvimos en términos de theta por unos resultados en términos de x que es la variable original. Entonces, cotangente ya sabemos cuánto vale. O sea que nos va a quedar que a es igual a menos raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado entre x. Menos seno a la menos 1 de x entre 3 más la constante de integración. De esa forma, pues cotangente es esta parte de acá, ¿cierto? Y de esa forma, theta es esta parte de acá. Y así obtenemos el resultado general de la integral que teníamos inicialmente. Listo. Ya, espero que les sirva el video. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.